Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré a darme de ser mi vida sin tu amor sin la fuerza que a diario me impuso a luchar y a soñar Si me fallaste tú en quien creer para que comenzarte no a dar si siempre tendré miedo tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré